Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Disputa por el esequivo, el Reino Unido envió un buque de conflicto a Guyana. El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López para hacer cargo contra el gobierno británico por su gesto de apoyo al pequeño país sudamericano frente a las reivindicaciones territoriales de Maduro. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. El régimen de Maduro ha mostrado su rechazo frontal a la última medida del Reino Unido de enviar un buque de conflicto a Guyana, antigua colonia británica, como gesto de apoyo al pequeño país sudamericano frente a las reivindicaciones de Venezuela sobre la región del esequivo, rica en petróleo y minerales. Así las cosas, el encargado de la cartera de Defensa venezolano ha aseverado que Caracas se mantiene alerta ante lo que considera son provocaciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del Caribe y el continente sudamericano. El Ministerio de Defensa británico confirmó el fin de semana que el HMS Trent, un buque patrullero de alta mar que hasta ahora había sido desplegado en el Caribe para buscar narcos, participara en ejercicios conjuntos después de Navidad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Los invito también a quedarse hasta el final de este... No, porque además hoy tenemos nuestro festejo, nuestra celebración. Exactamente, vamos a hacer un brindis por el fin de año y por el final del diario de Leuco. Pero, mira, quiero montar un video que realmente me produjo una indignación terrible, porque ya sabemos que Nicolás Maduro es un dictador, ya sabemos que tiene presos políticos, asesinados, torturados, persigue a los disidentes, censura absoluta. Si en un país hay más de 5 millones y medio de gente que se va del país, que se exilian de Venezuela, bueno, por algo tiene que ser, pero a veces me cuesta entender que sean tan caraduras, porque con esa actitud que tienen en su propio gobierno, se da el lujo de criticar a Javier Milei, que el que yo sepa, no tiene, por lo menos todavía, ni un preso político, ni un torturado, ni nada. Sin embargo, fíjate de lo que lo acusan. No es como en otros países, como en la Argentina de Javier Milei, en que la doctrina de seguridad es una doctrina traída de los manuales represivos de Israel, de Estados Unidos, para reprimir y acabar al pueblo. Para someter al pueblo a los paquetes neoliberales. Para entregar la soberanía de los países y acallar la voz de los pueblos, como está pasando hoy en Argentina. Bueno, en Venezuela no hay democracia, básicamente porque no hay división de poderes. La justicia está cooptada, el Tribunal Superior de Justicia, por el chavismo. Y además, Alfredo, ahí tuvimos nosotros la experiencia. Yo viajé muchas veces a Venezuela como periodista, en una coincidimos nosotros. Ah, cierto, estuvimos juntos. Sí, sí. Y había que ver, ¿no?, qué pasaba con las movilizaciones de los disidentes políticos del régimen de Chávez, la represión en las calles. Yo lo he visto, lo he vivido, me ha tocado estar ahí. ¿Te acordás que hubo un muerto? Hubo un muerto, sí. Al lado de Rafael Bielsa. Rafael Bielsa era el canciller en ese momento. Habíamos ido a cubrir, sabíamos que cubrir la protesta de los sectores medios, de la sociedad, que eran protestas masivas, masivas. De hecho, tengo en mi escritorio, me traje de, entre comillas, recuerdo, lo que quedó de los cartuchos de gas lacrimógeno que tiraban las fuerzas venezolanas contra las protestas populares. Claro, y balas de plomo, porque además del muerto que hubo, hay y había en las fuerzas chavistas de represión a los manifestantes y disidentes, paramilitares y parapoliciales, fuerzas que actúan, bueno, como escudo de choque del propio régimen chavista, así que la verdad que escucharlo hablar de, bueno, lo que sucede con la represión de Smiley que lleva además 10 días en la Argentina es un poco patético. Pero si te sorprendió lo de Maduro, lo de Grabois, ya, porque Maduro, mal que bien, lo tenemos un poquito más lejos, ¿no? Está lejos, sí. Pero lo de Juan Grabois, la verdad, no sé si, bueno, sé que lo escuchaste y te impactó, Alfredo, porque la verdad habla de una tiranía en la Argentina directamente, ¿no? Creo que incluso la de... Cuasi golpe de Estado, dice Grabois, lo cual tiene una gravedad extrema, porque si uno considera que en la Argentina hubo un golpe de Estado, bueno, se permite a sí mismo, Grabois, hacer cualquier cosa, porque si hay un golpe de Estado, se habilita a sí mismo a hacer cualquier barbaridad. Ahora, no votamos recién y sacó un 56% de los votos, quien es hoy el presidente electo, bueno, pues escuchemos a Grabois. Y Milay en su discurso lo plantea obscenamente, él dice, esta es la reforma más importante desde hace 40 años. Se refiere a la última, la de Martínez de Hoz. Y yo, la verdad, que si volviera a hablar con él, le diría, te van a hacer lo mismo que le hicieron los militares, te van a usar de forro. Los militares genocidas, presos como debe ser, cadena perpetua, lo van a usar de forro los grupos económicos que escribieron la normativa y después van a decir, estaba loquito, se creyó Napoleón. Si se cae el DNU, que se va a caer, tarde o temprano se va a caer, porque es insostenible desde todo punto de vista. Bueno, derechos adquiridos. Ya está, ya te la pusieron, para decirlo, como se dice en el barrio. Y después anda a cantar la Gardel. Esto, con el decreto de necesidad de urgencia, ha dejado de ser un gobierno plenamente democrático. Esto es, y quiero decirlo con todas las letras, esto es un cuasi-golpe de Estado. Esto es un cuasi-golpe de Estado, porque el Estado no es el Ejecutivo. El Estado son los tres poderes. Sí, a mí me impacta cuando se rasgan las vestiduras respecto a la institucionalidad. Y recordábamos, la verdad que yo me lo había olvidado, cuando uno va pasando tantas páginas, a partir de lo que decía Redrado, de lo que fue su salida al Banco Central, con causas penales, con la fuerza pública que lo fueron a buscar. Y me acordaba de eso, de todo el avasallamiento de la justicia, del kirchnerismo, del gobierno de Cristina, con el BB-Ri, con Esteban Rie, el procurador en ese momento, el fiscal Rígolo, el juez Rafecas para defender a Vudú, de amedrentar al hijo del fiscal Tayano para que no apele una causa de sobreseguimiento por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, de la embestida contra Bonadío, llamándolo por cadena nacional del juez Pistolero. El juicio político vergonzoso a la Corte Suprema. Bueno, ahora. Ahora hace cinco minutos. Totalmente. Entonces, yo no sé, cuando hablan de institucionalidad, de juridicidad, del avasallamiento de los poderes porque el gobierno propone un DNU, bueno, en fin, hay que ver quién lo dice, con qué autoridad moral lo plantean. Yo entiendo que hay algunas cuestiones. Me parece que acá el obstáculo más que parlamentario va a ser judicial, porque, bueno, ya hay objeciones presentadas. Sí, hay para discutir infinidad de cosas, pero no lo escuché a estos muchachos decir nada de los 270 DNU de Néstor Kirchner, de los 76 DNU de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora se disfrazan de republicanos. Pero, bueno, algo un poquito más tranquilo y algo más positivo. Sí, sí. Cumplió con ese rito Javier Milei y fue a saludar a los colegas. Solamente quería desearles Feliz Navidad, que terminen bien el año, y vamos a tratar de que el 2024 sea un año en el cual podamos empezar a reconstruir la Argentina. Así que muchísimas gracias y felicidades, y me voy a seguir trabajando. ¿Mensaje para los argentinos, Presidente? Que lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Le estamos poniendo toda la fuerza y le estamos haciendo todo lo necesario para que salgamos lo más rápido posible. ¿Cómo tiene? Bueno, ojalá se cumplan esos deseos. Ojalá, ojalá. Me estaba acordando, ¿quién fue el de Alberto que hizo el paralelismo tan desagradable con el apretón, apretar periodistas? Alberto y Pepe Alvistur, en el Día del Periodista los apretamos, una cosa así. Hubo con eso cuando de verdad apretaban periodistas en una forma de... Fue más que un buen deseo, un sincericidio. Un sincericidio, exactamente. Bueno, Alfredo, ahora me toca a mí despedirte a vos, así que nos vamos a ver en un rato también porque hay una celebración de nuestro equipo, pero decirte que vos has sido el periodista más honesto con su profesión que yo he conocido, más generoso. Así que para mí es un placer. Voy a seguir siempre acompañándote. Bárbara, exactamente. Nos vamos a ver en febrero, los martes. Simplemente que pasen una noche buena, maravillosa, al lado de su familia, de sus amigos, una Navidad y que, bueno, de a poco se vaya ordenando la Argentina y podamos tener lo que todos queremos, ¿no es cierto? Que haya trabajo, que se termine la pobreza, que se termine la inflación y poder vivir en paz con nuestros seres queridos. Muchísimas gracias y hasta el primer martes de febrero. Así es, así es. Ya nos reencontraremos. Bueno, nosotros abrimos esta super mesa que tenemos para compartir. Está aquí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.